Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Buenos días amigos de Proteger IPS, mi nombre es Daniel Emiliano Urcado, soy fisioterapeuta, especialista en seguridad y salud en el trabajo. En esta ocasión nos encontramos acá para hablar un poco de todo lo que tiene que ver con lesiones osteomusculares. Bueno, las lesiones osteomusculares son todas aquellas patologías que tienen afectación en la parte ósea, que son nuestros huesitos, muscular, que son toda nuestra partecita blanda y los tejidos blandos, tendones, ligamentos, que conforman cada una de las estructuras corporales. Las patologías osteomusculares más frecuentes se presentan en la población trabajadora, entonces a nivel de miembros superiores encontramos afectación en las manos. Es una patología que se presenta muy frecuentemente y es la lesión del túnel carpeano. Como dije anteriormente, se presenta en nuestras manitos y esa patología se genera por una compresión del nervio mediano. Es el nervio que tiene el recorrido en toda la parte palmar. Generalmente se produce por movimientos repetitivos. Entonces es aquella persona que realiza trabajos sin realizar periodos de descanso o cuando hacemos un agarre muy mantenido y permanecemos en esa posición durante mucho tiempo. Otra patología que se presenta con gran frecuencia es la lesión del manguito rotador. Es una patología que se presenta a nivel de hombro. Se produce un desgaste a nivel de los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, que son los músculos encargados de realizar la rotación del hombro. Entonces al realizar un movimiento repetitivo, estos musculitos se van desgastando hasta que producen una ruptura. Esa es una patología que presenta mucho los trabajadores que están expuestos a vibraciones, a movimientos repetitivos. Otra patología que se presenta con alto porcentaje es la epicondilitis. La epicondilitis generalmente se presenta a nivel del codo. Se presenta por movimientos muy, muy, muy seguidos, deflexión, extensión y pronosupinación del antebrazo. Entonces el epicondilitis rosa mucho con la articulación y produce una inflamación. Generalmente produce muchísima incapacidad en el trabajador. La columna vertebral es el eje central de nuestro cuerpo. Hay patologías que se presentan frecuentemente en nuestra columna vertebral. A nivel de columna cervical encontramos una hipersifosis, que es una patología generalmente producida por malas posturas. Tenemos una protrusión de los hombros, llevando los hombros hacia adelante y es donde se ve el trabajador con una joroba o aumento de la curvatura sifótica. Al inicio de la patología hay una tensión muscular. El trabajador refiere mucho dolor a nivel de cuello. Y eso se da al inicio de la patología. ¿Por qué? Por malas posturas. ¿Cómo se mejora esto? Se puede mejorar con buenos hábitos posturales, con rehabilitación funcional. Cuando el trabajador no aplica las recomendaciones, esa patología se va incrementando. Cuando se incrementa la patología, ¿qué produce? Una rotación de las vértebras. El compromiso es mayor, por lo tanto el tratamiento es más complicado. Aparte de la hipersifosis, encontramos una patología que es muy frecuente y es la escoliosis. Escoliosis es una desviación lateral de la columna, donde el compromiso es igual a la hipersifosis, inicialmente dependiendo los grados, ¿qué es lo que va a producir? Tensión muscular, dolor en toda la espalda. Con el tiempo hacemos unas rotaciones de vértebras. Ya el compromiso es mayor y por lo tanto el tratamiento es más complicado. Patología frecuente que se presenta en columna vertebral. Tenemos el dolor lumbar o el conocido lumbago. El lumbago se produce por malas posturas. Cuando el trabajador permanece mucho en posiciones incómodas, por ejemplo, cuando está mucho tiempo en cuclillas. Cuando el trabajador permanece de pie durante horas, adoptando malas posturas. O cuando el trabajador realiza esfuerzos o manipulaciones manuales de carga sin las medidas correspondientes. Entonces el trabajador que se vive quejando siempre por un dolor en la parte baja de la espalda. Acá en proteger IPS a los trabajadores dentro de su examen médico ocupacional, tanto de ingreso, periódico y retiro, está incluido un anexo que es el anexo osteomuscular. Es un complemento a esa valoración donde el enfoque es netamente osteomuscular para determinar la presencia de signos de estas patologías osteomusculares. Entonces es una valoración donde se realizan pruebas específicas para determinar si el trabajador tiene o no alguna sintomatología asociada a patologías osteomusculares. Entonces es el trabajador que se tiene que valorar completamente sin ropa, se hacen pruebas específicas a nivel del tren superior e inferior, se valora lo que tiene que ver el equilibrio, marcha, postura. Ahí identificamos cada una de las patologías anteriormente mencionadas si está o no presencia de ello. Dependiendo de esto se dan recomendaciones al trabajador, lo cual va específico en su valoración médico ocupacional. Es muy importante la realización de este examen porque así podemos identificar las condiciones físicas con las que llega el trabajador. Si de pronto hay alguna patología que ya viene desencadenándose anteriormente se puede identificar. Cuando en algunos casos por algunas maniobras no se puede tener claridad en si el trabajador presenta o no la patología, entonces ahí lo que se hace es recomendar estudios más específicos donde claramente nos puedan dar un diagnóstico si el trabajador tiene o no alguna patología. Y eso varía dependiendo de la patología que se esté evaluando. Amigos y clientes de Proteger IPS, esperamos que nuestro video acerca de lesiones osteomusculares les haya resultado de gran utilidad. Ahora los invitamos a que le den like, lo compartan y además nos dejen sus comentarios, opiniones o sugerencias de futuros temas acerca de la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que abordáramos a través de este medio. No olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales para que se mantenga informado de los próximos contenidos que estaremos trayendo para ustedes. Proteger IPS, protección y seguridad para su empresa. ¡Gracias! ¡Gracias!